Buenos días, muchísimas gracias por la invitación. Y bueno, como dije, soy médico pro vida desde siempre. Y cuando hice el posgrado de ginecología obstetricia, duró tres años. Lo único que me habló de la fertilidad humana fue una clase en todos los tres años que dio el doctor Gaspar González, que es como el papá del Vini en Venezuela, que se lo agradezco enormemente, porque al fin vi algo diferente, pro vida 100%, y en base a eso empecé a hacer diferentes búsquedas de estudiar y de profundizar en ese tema. Y una de las cosas es que tenemos que reconocer que el reconocimiento de la fertilidad humana que va más allá de pensar en métodos de planificación natural, porque realmente no es cuestión de métodos, sino reconocer la fertilidad humana. Y hay conocimientos científicos que la apoyan, pero no puede estar separado de la perspectiva personalista. Es decir, estamos hablando de personas, que eso es fundamental. Entonces tenemos primero que hay una relación, o está relacionada la biología, la anatomía y la fisiología del ser humano. Y las ciencias fundamentales lo dicen. Pero tenemos que ir más allá, una visión profunda de la fertilidad, que cuyo fin es la procreación. No podemos separarlo de que el acto antropológico es la donación amorosa mutua de un hombre y de una mujer que en el ejercicio libre de su sexualidad desean tener un hijo. No está bien enfocado, podría desplazarlo ya. Aquí realmente tenemos que partir de que la fertilidad humana, ya vamos a esperar que se mueva un poquito, tenemos la fertilidad masculina y la fertilidad femenina. Pero realmente podemos estudiarlas por separado, pero las tenemos que unir, porque la fertilidad es la fertilidad del matrimonio, la fertilidad de los cónyuges. Y la fertilidad masculina, como lo decía la doctora que la precedió, luna harina, es constante. Desde el momento de la pubertad, el hombre es fértil los 365 días del año, a no ser que haya alguna circunstancia que lo altere. Y no depende, su fertilidad no depende de cambios hormonales. La mujer, al contrario, presenta cambios hormonales cíclicos. Y por lo tanto, desde el momento de la pubertad, si no hay ninguna alteración anatómica o funcional, la mujer todos los meses libera su ovario y un folículo que madura, libera el óvulo y es posible identificar ese momento de la ovulación. Y en eso se va a basar ese conocimiento de la fertilidad. Tenemos el ciclo menstrual de la mujer que fundamentalmente comienza el primer día del ciclo de la menstruación. O sea, porque hay un signo objetivo. La mujer sabe que se ha desarrollado con la primera menstruación, la menarca, y el primer día del ciclo es el primer día de la menstruación. Y en base a eso va conociendo su ciclo menstrual mensualmente y cada ciclo puede ser diferente al otro. Luego de los días de la duración de la menstruación, tenemos los días variables, que son realmente los días en que empieza a haber un inicio hacia la ovulación. Luego de esos días variables comienzan lo que llamamos los días fértiles, donde empiezan a haber cambios, ¿verdad?, en el cuerpo humano, en el cuerpo de la mujer, que hace que aparezca signos de humedad y de fertilidad. Y luego, posteriormente, hay cambios hormonales, como decía la doctora, lo vamos a ver en otro esquema más adelante, donde hay hormonas a nivel de la glándula hipófisis que actúan sobre los genitales que son el útero y los ovarios y hay una maduración de un folículo mensualmente que se va a romper y va a liberar el óvulo. Los espermatozoides pueden llegar aquí a la trompa y hay una fecundación a nivel de la región angular de la trompa. Y eso se acompaña de un óvulo cervical abundante, transparente y filante, y puede haber algo de dolor. Esos son los cambios que la mujer va notando y debe conocer en su fertilidad. Todo esto es conocer cómo funciona mi cuerpo. Nosotros tratamos de conocernos en todo. Y nosotros siempre estamos, y nuestra familia, nuestros padres nos educan y nos deben ayudar también a educar en esto. Cuando empieza a haber cambios en nuestro cuerpo y que va a llegar la pubertad, tanto en el muchacho como en la muchacha, nos tienen que enseñar qué es lo que va a pasar, nos tienen que explicar. Porque hay cambios hormonales que provocan emociones y cambios psíquicos y psicológicos que van a hacer que uno realmente vaya madurando. Y nuestro cuerpo anatómicamente y fisiológicamente también va madurando. Entonces es importante conocerlo. Si no lo conocemos, podemos caer en los errores de irnos hacia todo lo que es mentalidad no procreativa 100% o antiprocreativa, que es la peor. Entonces tenemos que, dentro de eso, el día de la ovulación, es lo que vimos antes, y luego, después de la ovulación, viene el periodo en el cual, que dura 14 días, que es un periodo inféctil. Entonces, la fertilidad humana es la fertilidad de los cónyuges, es la fertilidad del matrimonio. Porque tenemos que conocer que ambos tienen que tomar la decisión responsablemente. No es como, ¿tomaste la pastilla? ¿no te la tomaste? ¿te pusiste esto? ¿no te lo pusiste? ¿tifes el ginecólogo? Porque ese es lo que uno normalmente oye cuando está en la consulta de ginecología y obstetricia. Y como bien lo dijo la autora que la precedió, los hombres generalmente están ausentes en eso. Y cuando ocurre para ellos un error, un embarazo, no te tomaste la pastilla, fuiste tú la culpable. Allí no hay realmente una fertilidad de matrimonio, de cónyuges, que es lo que realmente hay que aspirar. Porque es una paternidad responsable, es una maternidad responsable y es la responsabilidad de los cónyuges. Y aquí vemos en otro esquema, donde podemos ver que la fase pre-opulatoria está la parte de los días de la menstruación. Generalmente hay unos días que son muy variables, en los cuales esta etapa entre la menstruación y la ovulación realmente se considera que hay días infértiles y días fértiles en el periodo en el cual realmente hay más posibilidad de que haya embarazo y el día de la ovulación por supuesto 100%. ¿Ok? Si no hay ningún impedimento cuando la mujer ovula pues ya es fértil y tiene un embarazo. ¿Qué pasa? Que la mujer, el óvulo en la mujer lo máximo que llega a vivir son 36 horas. Pero el espermatozoide en el cuerpo de la mujer puede durar hasta tres días. Algunos dicen que hasta cinco. Entonces, claro, en esta etapa pre-opulatoria hay que tener estar pendiente de los signos externos que la mujer puede darse cuenta que cuando empiezan los cambios hormonales van a haber cambios de sequedad a humedad de no moco a moco o de un moco que es espeso a un moco elástico y transparente. ¿Por qué? Porque va a facilitar de no moco elástico y transparente. Porque va a facilitar de no moco elástico de no moco elástico y transparente. de no moco elástico y transparente. de no moco elástico y transparente.